Este lunes, el liso industrial Diego Portales celebró junto a la agrupación Rayempehuen el Guiñol Tripantu, o Año Nuevo Mapuche, como una forma de reconocer y rescatar las tradiciones de esta etnia. Debería ser Guiñol Tripantu, que es renovación de la tierra, donde se le agradece a Dios, nuestro creador, que es Chawel Shem. También se le agradece por las bendiciones de los productos que nos da de la tierra, el agua, los animales. Entonces, en el equinoccio, que es el 21 de junio, es el cambio, la noche más larga del año, desde el otoño al invierno, se dice un paso adelante del gallo y otro hacia atrás, porque es la noche más larga. Entonces, ahí se le pide a él que bendiga la tierra para tener nuevamente éxito en buena producción, en los animales y en el agua, para la vida. En el auditorio del establecimiento se llevó a cabo una ceremonia que contó con la participación de alumnos con apellidos mapuches, además de docentes y representantes de la agrupación indígena Rayempehuen, que realizaron una revisión histórica del pueblo mapuche y su cultura. Hoy día estamos celebrando, junto con la agrupación mapuche, un acto de integración donde la educación no puede estar exenta de los valores que, aparte de la cultura occidental, resaltar la cultura autóctona, en este caso, la cultura mapuche. El Liceo Comercial, este último tiempo, ha creado un departamento de extensión cultural donde estamos abarcando todas las áreas que nos corresponden. Nosotros consideramos que la educación, el espíritu, no puede estar exenta de la formación integral. Hemos tenido actos bien simbólicos y hoy día tenemos este acto cultural con nuestras raíces. Luis Barrera, encargado del Departamento de Extensión Cultural del Liceo Llego Portales, destacó la importancia del evento como el realizado. En la comunidad educativa creemos que el reconocimiento de todas nuestras etnias, especialmente la etnia mapuche, es trascendental para el desarrollo social y cultural de nuestro país. Creo que tenemos que avanzar mucho en eso, ya que nuestros jóvenes no tienen una visión muy amplia con respecto al tema. Algunos incluso se avergüenzan. Son más de 500 años de desconocimiento y dejar a la nación mapuche al lado. Creo que ha llegado el momento de incorporarla y creo que la responsabilidad de los docentes, de los profesores, es trascendental en todos los subsectores de aprendizaje de nuestro país. El director del Liceo Llego Portales criticó la ausencia de un tratamiento más profundo de la cultura mapuche en el currículo escolar. Tenemos algún barniz y desgraciadamente esos barnices son con el tinte de nuestra idiosincrasia de origen española. Yo creo que nosotros tenemos que resaltar nuestros orígenes españoles, que son tan valiosos, pero no podemos olvidar también lo que ellos encontraron al momento de llegar, que eran los pueblos autóctonos, los pueblos que tenían ocupado este territorio y que durante siglos tuvieron un contacto con la tierra y nos están entregando muchas veces una macrovisión tan valiosa como la occidental. Informaron Francisco Espinoza y Maxi González.